¡Hola! Bienvenido a un nuevo vídeo de la serie de resolución de ecuaciones lineales sencillas. Entonces, en este vídeo vamos a abordar la resolución de ecuaciones que requieren dos pasos con multiplicación y una suma o una resta. Bien, vamos a ver la estructura. La estructura del tipo de ecuaciones que vamos a estudiar es la siguiente. Sería, aparece un numerador, donde está la variable incógnita con un término sumando, o en este caso restando en el otro tipo, partido por un número, es decir, aparece una fracción en el primer miembro y un número en el segundo. Bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues nuestra intención es dejar la variable x sola, es decir, aislarla. ¿Cómo podemos hacerlo? En primer lugar, vemos que está dividida, o sea, tenemos una fracción aquí, y luego lo primero que hay que hacer es quitar este denominador. Vamos a aplicar, como siempre, el método, el principio de equivalencia, el método de las transformaciones algebraicas, que nos permiten realizar transformaciones a ambos miembros de una ecuación, obteniendo fracciones, perdón, ecuaciones equivalentes más sencillas en cada uno de los pasos. Como hemos dicho, nuestra intención es quitar este denominador, porque queremos dejar, aislar la variable x. Luego, para quitar el denominador, ya sabemos que tenemos que multiplicar los dos miembros de la ecuación por ese denominador, en este caso por a. Bien. Pues eso es lo que vamos a hacer. Vamos a multiplicar este miembro por a, y este miembro también por a. Bueno, pues vamos a hacerlo. Bien. Como siempre, con Graspable y Math, para aplicar una transformación a los dos miembros de la ecuación, debemos dejar pulsado el signo igual, que lo que hace es seleccionarme la ecuación completa. Hemos dicho que vamos a multiplicar por a. Bien. ¿De acuerdo? Y ahora, multiplicamos y trabajamos. Como estamos multiplicando por a y dividiendo por a, simplificamos y la a se nos va a ir, se nos va a marchar. No se va a desaparecer porque a entre a es uno. Vamos a verlo. Si aplicamos esa simplificación con Graspable Math. Bien. Y ahora, finalmente, lo que tenemos que hacer es, en el procedimiento de dejar la variable x sola, aislada, tenemos que restar en ambos miembros de la ecuación b, para que b con menos b se nos vaya, se nos haga un cero y ya nos quede sola. Bien. Pues vamos a hacerlo de nuevo. Seleccionamos y restamos b. ¿Verdad? B. B. Bien. Operamos y ya hemos resuelto la ecuación. Bien. En resumen, necesitamos dos pasos. El primero de ellos es multiplicar por a. Este, digamos, es el primer núcleo, que lo que hacemos es multiplicar por el denominador. Y el segundo núcleo de operaciones es el relacionado, el segundo paso es, lo único que hacemos es, pues, restar en este caso b. ¿De acuerdo? El procedimiento es análogo en todos los casos. Es el mismo. Pues vamos a resolver un ejemplo. Planteamos la ecuación. x más 5 partido 7 igual bueno, vamos a ponerla restando más 5 partido 7 sí igual a 4 ahí vemos que la estructura es análoga, es similar a la anterior, ¿verdad? Entonces, es x y denominador que hemos hecho en el primer paso aquí multiplicado por a por el denominador pues aquí vamos a hacer lo mismo vamos a multiplicar por 7 aplicamos operamos simplificamos de esa manera arrastrando el 7 sobre el 7 o simplemente usando el la raya de fracción la línea de fracción y ahora finalmente nuestro objetivo es dejar la variable x sola pues aquí hemos restado b pues aquí vamos a restar 5 bien dejamos seleccionado con el signo igual quitamos 5 operamos y ya está la ecuación resuelta bien como hemos hecho anteriormente la primera parte básicamente se reduce a quitar el denominador bien multiplicando por 7 y operando y la segunda segunda parte segundo paso es restar 5 ¿ok? bueno eso es todo ahora como siempre me toca practicar a ti vamos a ver pero antes vamos a ver otra manera de resolver con Graspabel más otro procedimiento para resolver esta ecuación vamos a simplemente vamos si pulsamos seleccionamos la x lo que hacemos es separar este en el numerador aparece x más 5 partido 7 lo que hacemos es obtener dos fracciones x partido 7 y 5 partido 7 que ambas están sumando ya está simplemente tirando de la x hacia la izquierda automáticamente Graspabel más nos formula esta ecuación de otra manera nada y ahora tenemos una ecuación que es parecida a la que hemos resuelto ya anteriormente o sea es una ecuación que lo primero que tenemos que hacer es vamos a en primer lugar lo que vamos a hacer queremos dejar la x x sola en primer lugar dejamos x partido 7 en el primer miembro con lo cual lo que tenemos que hacer es restar 5 séptimos a ambos miembros de la ecuación de la ecuación bien pues nada vamos a hacerlo como como siempre con Graspabel más que hacemos seleccionamos el signo igual y le vamos a restar la fracción 5 séptimos 5 séptimos menos 5 séptimos se nos va aquí operamos tienen el mismo denominador y ahora y ahora ¿qué hacemos? pues queremos quitar queremos dejar la variable x sola como está dividida entre 7 pues vamos a multiplicar ambos miembros por 7 multiplicamos por 7 el primer miembro y multiplicamos por 7 el segundo es decir seleccionamos de nuevo la ecuación multiplicamos por 7 hacemos la operación simplificamos más fácil hacer operaciones x igual a 23 como vemos son dos maneras distintas análogas de resolver la misma ecuación ambas requieren dos pasos es decir esta es multiplicar por 7 multiplicar por el denominador y después restar el término que acompaña a a la x el monomio el otro término del primer miembro y aquí lo que hacemos es partir en 2 y restamos en primer lugar menos 5 séptimos para que desaparezca y en segundo lugar lo que hacemos es multiplicar los dos miembros por el denominador y llegamos bien como siempre ahora te toca practicar a ti hasta la próxima